Hola y bienvenidos a nuestro canal, los saluda el profesor Patricio, el día de hoy estudiaremos los saludos y despedidas, es importante conocer estas expresiones para poder comunicarnos de manera efectiva en español, hola empecemos con los saludos, hola es una forma muy común de saludar a alguien, también, podemos decir buenos días, por la mañana, buenas tardes, por la tarde y buenas noches, por la noche puedes decir hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para despedirnos, podemos decir adiós, hasta luego o nos vemos adiós, hasta luego, hasta pronto esperamos que este, video les haya sido útil, gracias por vernos, y hasta la próxima chau chau